Hola muy buenos días, que tal como están? Espero que estén muy bien El tema de hoy es, porque mi auto da marcha pero no enciende, pero no prende, si? El primero, el primero de los problemas que puede ser puede ser tu batería, la batería Una batería débil, si? Una batería baja o agotada, puede causar estragos puede causar muchos estragos en el sistema de arranque especialmente en los vehículos con transmisión automática Si ustedes se dan cuenta, un vehículo con transmisión automática no se puede prender con un puchón, no se puede, no arranca y un carro estándar, de transmisión estándar con un puchón, lo puedes hacer arrancar, si? en una emergencia, me entienden? Así que, eso puede ser uno de los problemas tu batería, tu pila Una batería débil o baja de carga puede hacer fallar el sistema eléctrico de tu auto si? También, todo el sistema eléctrico de tu auto pues simplemente no tiene el voltaje, el amperaje más bien, el amperaje, la corriente adecuada para funcionar correctamente, si? Dice, aquí por aquí tengo anotado porque tengo mis apuntes, eh? Hago mis apuntes para que no se me pase ninguna cosita y explicar muy bien el tema si? Porque lo importante es que les ayude, que les sirva el contenido, la información a ustedes, de acuerdo? Por eso hago mi pequeña investigación de acuerdo también a lo que ya sé a mi experiencia hago una pequeña investigación y y este, pues hago mis apuntes de acuerdo? miren eh, también este y claro que puede evitar que encienda el motor porque la carga de la pila no es suficiente para encender el motor la carga de la pila en ese momento está muy baja no es suficiente la que necesita el motor para prender si? Por eso puede ser tu batería si? Número 2 puede ser problemas de combustible algo pues tan simple como como si el auto no tiene combustible si? este pues será imposible que se prenda si? si se te olvidó ponerle gasolina ponerle combustible o en este caso si es diésel ponerle gasolina a tu carro pues nunca lo vas a hacer prender claro es algo lógico o porque pusieron el tipo de combustible incorrecto esa puede ser otra eh el número 3 por un fusible o un relay si? algo tan simple y tan pequeñito como un fusible o un relay si? que ya he hablado en de los relays en los videos pasados este algo tan sencillo como eso puede hacer puede hacer que tu carro no arranque de marcha pero no arranque no encienda si? un fusible miren o un relay quemado puede no permitir arrancar el motor un fusible aquí les voy a presentar estas miniaturas son los fusibles miren estas pequeñas cositas este es el número 10 color rojo número 10 el 15 se me acabó aquí en el negocio es es número 15 pero es color color azul perdón si? este es el número 20 color amarillo el numerito lo traen aquí en esta parte de aquí miren en esta parte de aquí trae el número si? el número de fusible este es el número 25 si? este es el número 30 en verde y este que es como moradito este es el número 40 y hay 6.5 y hay y hay los fusibles mini que son de este tamaño pero más chiquitos si? como por mitad de este tamaño los fusibles mini si? que también son igual de importantes en el funcionamiento eléctrico y en general de tu de tu motor de tu carro si? estos son los fusibles y este pues ya se los había presentado en un video pasado este es un relay este es un relay de acuerdo? este es un relay de 5 patas si? algo tan simple como esto si está quemado puede no hacer prender tu carro si? el número 4 el mal funcionamiento del sensor de la computadora esto es algo también bien importante y que muchas veces pues ni siquiera nos damos cuenta ni siquiera lo pensamos si? la mayoría en este en este momento actualmente la mayoría de los vehículos modernos tienen sensores que transmiten información al motor si? que transmiten esa información para saber que todo está adecuado o que algo está fallando si? continuamos con el tema miren si alguno de los diferentes sensores funcionara mal el motor no podría no podría arrancar en el motor hay diferentes hay diferentes sensores hay varios sensores si alguno de ellos está mal o simplemente la computadora tiene alguna falla pues tu motor puede puede dar marcha pero no te va arrancar no lo vas a poder hacer prender si? el número cinco la marcha es algo pues muy común es algo muy importante si la marcha está en mal estado no podrá generar la cantidad de amperios necesarios para encender para poder encender tu auto si? no podrá generar el amperaje los amperios adecuados para prender tu motor si? es así de sencillo una falla de la bobina digo de de la marcha si? puede ser algo muy común es de lo más común que hay que de lo que falla cuando no te prende un motor si? el número seis número seis porque la bomba de gasolina esté fallando si? porque la misma bomba de gasolina sea la que esté fallando si? o porque no le llegue la corriente suficiente o no le llegue nada de corriente a la bomba a la bomba de gasolina si? también puede ser porque un fusible porque un fusible o un relay si? estén fallando también tiene que ver si falla esto falla falla la bomba la bomba de gasolina también si? si un fusible o un relay está fallando también no te va a dejar no deja pasar la corriente a la bomba si? no deja pasar nada de corriente a la bomba de gasolina si? ya ahorita las bombas de gasolina normalmente ya son ya traen sus cablecitos si? de corriente para que pueda funcionar la bomba de gasolina dentro del tanque de gasolina si? y si esto falla si estas pequeñas cosas fallan un relay o un fusible pues no te va a prender no te va a prender tu carro otra de las cosas sería el número 7 si? número 7 el número 7 algo muy común porque las terminales las terminales de la batería estén muy desgastadas o tengan mucho sarro algo tan simple como eso puede ser que te de marcha pero no te arranque que estén ya muy gastadas ya muy madreadas muy delgaditas si? o que tengan mucho sarro si? que tengan mucha eh... si mucho sarro ustedes ustedes saben la batería cuando tu conectas a la batería tus terminales la batería en que estés sellada bien sellados los postes de todos modos supura supura por ahí vapores vaporcitos que va generando en el poste de la batería y en la terminal de batería va generando sarro si? y ese sarro en determinado momento si tu no las limpias casi nunca ese sarro te va a fregar te va a ir fregando te va a ir acabando picando las terminales de tu batería y no te va a dejar prender tu carro en determinado momento de tanto sarro de tanta picazón no te va a dejar encender tu carro te va a dar marcha pero no te va a prender nunca lo vas a poder hacer prender si? con una simple lavadita o con una cambiada de terminales nuevas quita las viejas pon unas nuevas quitas el sarro lavas el sarro con algo tan simple como eso puede ser que arregles este problema este tipo de problema de acuerdo? así que muchas gracias yo soy Antonio Herrera este gracias por cada uno de los videos si te gusto el video damele manita arriba comenta y comparte todo lo que quieras y suscríbete a este canal que te va a aportar un buen valor para conocer sobre tu auto y sobre tu moto muchas gracias muy buenos días bye bye gracias por ver el video ¡Gracias!